El vocero del gobierno de Morelos, Francisco Reyes Olvera dejó en claro que no van a especular sobre el presunto espionaje al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, y que será la Fiscalía quien determine el rumbo de las investigaciones en un comunicado de prensa. El gobierno estatal informó que se localizó equipo técnico especializado como micrófonos, cableado y otros elementos propios de tácticas de espionaje, dentro de algunas oficinas gubernamentales. Este hallazgo real y perfectamente documentado, que obedece a prácticas desleales en contra de la actual administración que encabeza el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, es inquietante, incómodo e ilegal. La colocación de equipo técnico de escucha en puntos estratégicos revela la clara intención de espiar y dar seguimiento a distancia al trabajo interno que se realiza en esta administración, señalaron. Además, advirtieron que esa estrategia pone en riesgo la seguridad de cualquier persona que labora en las oficinas vulneradas, por lo que se tomarán las acciones legales y jurídicas correspondientes para hacerles frente. Ya está en curso la integración de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y será esta instancia, a través de las líneas de investigación, la que exhibe a los responsables para que asuman las consecuencias de estos actos reprobables. El gobierno de Morelos reiteró que estos actos no detendrán el compromiso de transparencia, el cual ha iniciado esta administración desde el pasado 1 de octubre, y que será premisa para el periodo 2018-2024. En este gobierno ciudadano se aplicará cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. ¡Gracias!